¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, y esta vez para ver la crisis que está viviendo España, especialmente la comunidad valenciana, Valencia, en la cual, bueno, es una crisis generalizada porque vemos que los políticos no pueden, es decir, no pueden llegarse a donde están los ciudadanos. Es decir, ha habido algunas declaraciones del presidente español, ¿no? Totalmente desafortunadas en algún momento y, obviamente, las personas simplemente están exponiendo esa desidia, esa desidia política, ese desasosiego por parte de los políticos. Creo que España es uno de los países que está mostrando un poco esa cara más triste, ¿no?, de lo que sucede en muchos lugares del mundo, en muchos países, y vemos cómo reaccionan los ciudadanos. Para muchos quizás sea, o para algunos pocos, yo no sé, la verdad, sea una reacción un tanto exagerada. Pero yo creo que el hecho de que en sus primeras declaraciones haya dicho que si tienen algún tipo de, si necesitan ayuda, que vayan y la piden, ¿no? Claro, viendo todas las necesidades o todo lo que había sucedido en Valencia o en gran parte de los pueblos colindantes a Valencia, en los cuales aún todavía no se sabe cuáles son la cantidad de muertos de todo lo que se ve por Twitter, por Facebook, por las redes sociales, por YouTube, es algo prácticamente una afrenta, ¿sí?, que un político, más siendo la cabeza del gobierno, diga esa palabra, es decir, es algo totalmente ilógico. Entonces, la reacción que tienen muchos ciudadanos es la reacción que puede tener cualquier persona que está en una situación de necesidad, en una situación de peligro, en una situación difícil, ¿no?, y que reaccionan de esta forma, ¿no? Tanto el rey como el presidente, ¿sí?, español, no pueden llegar a la zona porque la gente, obviamente, está decepcionada. Hay una decepción generalizada, hay un momento muy difícil en España que se está viviendo y que, obviamente, muestra a las claras cómo poco a poco esta clase política está perdiendo el poco apoyo que tenía. El poco apoyo, digo, porque ya incluso muchos socialistas, muchas personas que son socialistas, están totalmente en desacuerdo con las palabras del presidente Sánchez. Es decir, fíjense que el auto en el cual se movilizaba ha sido atacado por las personas damnificadas, por esa dana, por esa gran lluvia que ha habido en la zona de Valencia y que ha afectado a miles de personas. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es la cantidad de personas que han fallecido, cuál es la cantidad de personas que han desaparecido. Y muchos, claro, hacen un análisis que, en definitiva, hay una lucha que los políticos están al margen, ¿no? Pareciera que están al margen de la sociedad cuando en realidad se deben a la sociedad. Vemos cómo, por ejemplo, o es el análisis que hacen algunos conocedores de la política española en el cual dicen que prácticamente el gobierno del PP de la Comunidad Valenciana, ¿sí?, pide que el gobierno nacional se haga cargo e, indefectiblemente, el gobierno nacional tampoco quiera hacerse cargo del costo político y dejan a toda esta gran cantidad de personas, ¿sí?, totalmente solas. Hemos visto algunas imágenes de violencia, algunas imágenes de saqueos, algunas imágenes en las cuales realmente es algo patético lo que están mostrando, es decir, la cara más miserable de la política. Muchas veces yo pensaba que en Argentina teníamos los políticos más miserables que existían, pero poco a poco, cuando empezamos a ver y a buscar y a encontrar, vemos que también en otras partes del mundo hay políticos que también son miserables, son personas mentirosas, son personas corruptas. En todos lados sucede esto. Lamentablemente, y vemos que la tendencia, o por lo menos esa idea, se va repitiendo. Vamos a ver qué sucede en los próximos días en Estados Unidos. Muchos hablan de que puede haber un fraude. Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que sucede realmente el día martes, el martes 5, habrá elecciones también en Estados Unidos. Mientras tanto, vemos cómo estas autoridades no pueden salir a la calle, no pueden enfrentarse a los ciudadanos porque no tienen el tacto, han cometido muchos errores. En el gobierno español hay muchísimos de los políticos que están totalmente cuestionados. Hay políticos que, bueno, otra de las cuestiones que se habla, y mucho, es que mientras los damnificados de esta gran lluvia, de esta torrente lluvia que se ha llevado a pueblos enteros, el Partido Socialista Español continuaba repartiéndose los cargos adentro del Congreso para poder manejar lo que es la radio y televisión española. Se repartían los cargos con algunos de sus aliados, mientras otros como el PP, Vox, creo que eran, se retiraban. ¿Esto quiere decir que los otros partidos políticos van a hacer algo mejor? ¿Quién sabe? A ciencia cierta, nadie, pero nadie lo sabe. Todos sabemos que en Argentina, tanto el peronismo como el radicalismo han fracasado. Es decir, es como que estamos llegando a un final de ciclo en el cual los partidos tradicionales, o la mayoría de los partidos, están en una crisis, podríamos decir, casi terminal, en la cual no hay una solución para más adelante, porque en definitiva los que vienen después tampoco hacen bien las cosas. Habrá que ver qué sucede en Argentina con mi ley, pero habrá que ver cuál es el desenlace que se produce en España, porque la verdad que España está viviendo unos momentos muy difíciles, muy difíciles en todos los sentidos, donde gran parte de la sociedad ya no confía en quienes gobiernan. Es decir, si las personas no confían en quienes gobiernan, obviamente que habrá que buscar otros que gobiernen o ver qué es lo que se hace, porque no hay forma, no hay forma de que un país funcione si vemos lo que estamos viendo en este momento, en el cual el presidente español es totalmente atacado, repudiado y corrido, ha sido corrido por las personas. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el rey, que el rey zafó un poco más, pero bueno, al final de cuentas, la gente no los quería ver. Miren cómo ha quedado, por ejemplo, claro, acá uno de los reporteros más conocidos, creo que es Vito Quiles, en España, y claro, repite la frase que en algún momento dijo Pedro Sánchez, si necesitan más ayuda, que la pidan. Claro, esto fue una afrenta, esto es algo, un error terrible, ¿no? Después de todas las crisis que ha habido en España como consecuencia de la corrupción, una corrupción generalizada, que no hay forma de darle una solución. Vemos entonces cómo ha quedado el auto que trasladaba al presidente español y que, bueno, lamentablemente, muestra a las claras que esto es un problema más que grave adentro de un país, dentro de un país en el cual muchos teníamos la esperanza de que, bueno, que podía existir o estaba la posibilidad cierta de que pudieran administrar un poquito mejor la cosa pública. Pero, bueno, parece que las cuestiones no funcionan. Acá vemos, dice, Pedro Sánchez huyendo del pueblo valenciano con su comitiva al grito de rata. Vamos a escuchar lo que dice la gente. A ver. Vamos a escuchar lo que dice la gente. Esto es lo que queda de un gobierno español que, evidentemente, ha perdido casi todo. Toda la sostenibilidad, ¿no? Es decir, aquello que... Esa cierta legitimidad que le daba el voto y que vemos cómo poco a poco ha ido perdiendo absolutamente todo. Con muchísimos casos de corrupción y yo creo que esto fue la gota que rebasó el vaso. Es decir, terminó por destruir esa creencia. Yo creo que, lamentablemente, posiblemente, ¿no? Digamos, España deberá llamar nuevamente a elecciones porque vemos que la desconexión política es muy grande con respecto a las necesidades que tiene un pueblo como el pueblo español y una ciudad tan hermosa como lo es Valencia. Amigos, si les ha gustado este video, simplemente denle like para que más personas lo conozcan, lo compartan. Y bueno, como siempre les digo, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chao.